Hoy os traigo una tarta de quesitos en porciones con ingredientes sencillos sin ninguna complicación y sin necesidad de usar horno hola y bienvenidos a Beatriz cocina repostería sencilla recordad que podéis suscribiros al canal activando la campanita y dejar cualquier comentario o duda que atenderé los ingredientes como siempre os los facilito por escrito en la cajita de descripción que tenéis debajo del vídeo van a ser siete quesitos en porciones que ya sin el envoltorio hacen un total de 100 gramos es una receta donde combino los ingredientes a mi gusto le voy a poner más queso una tarrina de 300 gramos es de este tipo de untar blanco y cremoso que vais a encontrar con mucha facilidad y para darle más cremosidad aún una nata alta en grasa para montar con un 35% van a ser 500 mililitros 150 gramos de azúcar y para que cuaje un sobre con este preparado de sabor lácteo son 12 gramos quizás la más conocida sea esta pero también lo vais a encontrar de otras marcas solo tenéis que tener en cuenta aunque es lo habitual que el formato sea en sobre de 12 gramos viene con textura pulverizada suelen venir cuatro sobres por caja y para el acabado de base le voy a poner este tipo de galletas maría tostada de forma rectangular como el molde y por último caramelo líquido comercial porque para este tipo de tartas no recomiendo hacerlo casero porque podría quedar endurecido para que os valga de referencia las medidas del molde son 20 por 14 centímetros y lo voy a dejar ya preparado bañando el fondo con el caramelo pues así bien repartido y así lo reservo lo siguiente va a ser preparar la mezcla bien simple todos los ingredientes en la jarra los quesos nata todo a temperatura ambiente no hace falta que esté refrigerado según voy haciendo las recetas intento recordar las dudas que me habéis dejado en otras ocasiones y las voy resolviendo pero en cualquier caso ya sabéis que por aquí me tenéis para cualquier consulta por último el azúcar y la cuajada y mirad para hacerlo de la forma más sencilla y rápida trituro y mezclo con la batidora de manera que en segundos queda ya preparada con esta textura de crema y sin ningún tipo de grumo y así la paso al cazo mirad antes un consejillo de esos que me gusta daros por si os valen para no dañar la capa antiadherente del cazo voy a usar este tipo de varillas pueden ser de nylon o preferentemente de silicona como estas y ya en la placa a temperatura media y sin dejar de remover para que no se agarre la mezcla así se tarda un poquito más pero nos aseguramos de que en ningún caso se pegue y mirad para que la cuajada haga su efecto en el punto justo que comienza a hervir ahora lo aparto unos segundos de la placa para que pierda temperatura y lo vuelvo a colocar para que recupere el hervor remuevo unos pocos segundos más apago la placa y de seguido vierto la crema sobre el caramelo suavemente para que no lo levante y ahora es el momento de ir colocando la capa de galletas que luego al voltearla harán de base recortándolas si es necesario para adaptarlas a la forma del molde pues así como si fuera un puzzle estas galletas al recortarlas no se rompen hay otras que sí si así fuera solo tenéis que remojarlas muy ligeramente y recortar 10 galletas colocadas y ahora la voy a dejar así para que temple luego la taparé con film y la voy a refrigerar un mínimo de 6 horas para que cuaje después de ese tiempo desmoldar es bien sencillo voy pasando una espátula por el contorno para despegarla un poco y que coja aire coloco la fuente de servir y volteo levanto el recipiente y preparada ahora os muestro la textura para que veáis como queda servida con un buen copete de nata y la guinda del pastel esta tarta de quesitos y galleta que no os podéis perder por lo buena que queda y sin necesidad de usar horno como habéis visto de lo más recomendable pues una delicia con la base de galletas un sabor suave a queso y la combinación con el caramelo espero que os haya gustado si es así os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias de corazón por estar aquí abrazos y hasta la próxima receta 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 y hasta la próxima receta